Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? A nada tengo miedo, a nadie de temer, Señor, si me protegen tu amor y tu poder. Me llevas de la mano, me ofreces todo bien, Señor, tú me levantas si vuelvo a caer. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. Un saludo muy cordial para todos, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. Es el Día del Señor. Seguimos avanzando en nuestro itinerario cuaresmal. Celebramos este cuarto domingo del tiempo santo de la cuaresma y abrimos el corazón a la presencia del Señor para que Él nos haga santuario de su gloria, como lo vamos a meditar en el texto evangélico de este día. Yo los invito para que pongamos en sus manos y en su corazón todas nuestras intenciones. Oramos en acción de gracias por los 12 años de matrimonio de Juan Felipe Puerta y Carolina Hernández. Nos unimos a la intención de sus hijos. También oramos por la resurrección a la vida eterna de Humberto Restrepo Salinas, unidos a la familia Muñoz Tavares, de Jorge Adrián Arrubla en su tercer aniversario, y Juan Alberto Montoya, unidos a la familia Arrubla Mora, y también por Carmen Emilia Campuzano, unidos a su familia. Dispongamos nuestros corazones para este encuentro de amor con el Señor. Pidámosle que con su misericordia perdone nuestro pecado y nos regale el don de la reconciliación y de la paz. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que entrecedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios lleno de amor, tiene misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. 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 De nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, que reconcilias contigo a los hombres por tu palabra hecha carne. Haz que el pueblo cristiano se apresure con fe viva y entrega generosa a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor pronunció estas palabras. El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Recuerda el día sábado para santificarlo. Durante seis días trabajarás y harás todas sus tareas, pero el día séptimo es el día de descanso consagrado al Señor, tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el emigrante que reside en tus ciudades. Porque en seis días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y lo que hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días en la tierra, que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no harás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su wey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Palabra de Dios. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma, el precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón, la norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados judíos o griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Nada te turbe, nada te espante, ¿quién a Dios tiene? Nada le falta, nada te turbe, nada te espante, ¿quién a Dios tiene? Nada te espante, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios más da. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. No conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Su discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos. Los judíos replicaron, 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero Él hablaba del templo y cuando resucitó de los muertos, los discípulos se acordaron que lo había dicho y creyeron en la Escritura y en la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque Él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Todos hemos sentido gran sorpresa e indignación cuando alguien ha vandalizado nuestro metro. Todos nos sentimos orgullosos de esta gran obra del transporte público. Hablamos de ella con ponderaciones y sentimos que mientras no haya otro en Colombia, podemos seguir de alguna manera mostrándole al mundo esta cultura y este sistema. Nos parece imposible que alguien se atreva a tocarlo, porque meterse con el metro es meterse con los antioqueños. Y todos defenderíamos a capa y espada su limpieza, su cuidado, su buen uso. Pues bien, algo parecido ha ocurrido con lo que hace Jesús en el templo de Jerusalén. Es algo impensable, algo insólito. Incluso los expertos han determinado que aquí tenemos la causa de la muerte de Jesús. Jesús se ha metido contra el templo, vandalizándolo, digámoslo en esos términos, y ha hecho cosas que según la mentalidad del momento, en el ambiente judío no se le pueden permitir a una persona y dejarlo impune. Pero más allá de ver a Jesús airado, de verlo arrabiado, indignado, cogiendo un azote de cordeles y sacando a los que venden, a los animales, a los cambistas, tirando mesas, volcándolo todo, tendríamos que entender cuál es el sentido, cuál es el mensaje. Recuerden que la semana pasada el Padre Dios en la nube, en esa escena bellísima de la transfiguración, nos decía, este es mi Hijo el Amado, escúchenlo, estén atentos a su palabra, porque como decía el Salmo de hoy, Él tiene palabras de vida eterna. Y entonces hoy, más que escucharlo, tenemos que verlo, porque en el signo del templo de Jerusalén, que meditamos en este tercer domingo de la cuaresma, Jesús está hablando con los hechos, más que con las palabras. Al mejor estilo de los profetas de Israel, Jesús realiza una obra para ser interpretada. No nos quedemos únicamente en el alboroto, no nos imaginemos recreando con la mente lo que pudo haber ocurrido, animales por aquí, por allá, la gente furiosa, tratando de coger los animales, meterlos en las jaulas, recoger las monedas tiradas, los gritos, todo lo que significó el evento. Tratemos de trascenderlo y de encontrar al menos dos mensajes que pone Jesús en nuestro corazón. En primer lugar, Jesús nos está enseñando que la relación con Dios no es un mercado, que yo no tengo que vivir mi religión cristiana, mejor, mi experiencia de fe en el Señor a través de Jesucristo, como si fuera un intercambio comercial entre Dios y yo. Para muchos católicos la religión es simplemente un contrato que yo hago, entonces cumplo obligaciones como ir a la misa, rezar el rosario, también lo escuchábamos en la primera lectura, seguir cuidadosamente los mandamientos, portarnos bien y Dios me paga, Dios me recompensa, Dios me retribuye lo que hago con bendiciones, con milagros, con favores. ¿Cuántas personas en este tiempo de pandemia le han reclamado a Dios que porque ellos sí son buenos? ¿Por qué a ellos el virus si ellos iban a la misa, si ellos estuvieron fieles en la iglesia, si ellos no abandonaron la comunidad cristiana? ¿Cuántos de nosotros le reclamamos a Dios en medio de los infortunios, de los avatares de la vida que a nadie le faltan? ¿Por qué no nos ha pagado lo buenos que hemos sido? Sabiendo que merecemos porque no nos ha bendecido, porque no ha evitado la enfermedad, porque no ha curado al enfermo, porque no ha evitado la muerte de la persona querida, porque no ha impedido que me echen del trabajo, porque no ha hecho prosperar mis negocios si yo he sido cumplidor de mis deberes. Y esa manera vieja de entender la religión como un comercio, como un mercado, como un trueque entre Dios y yo, Jesús la está derrumbando. Jesús está azotando esta manera equivocada de relacionarse con Dios. Dios es Padre, miren, es la primera vez que Jesús en el Evangelio de Juan llama a Dios su Padre. No conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Y aunque era absolutamente legítimo vender animales para poderlos sacrificar en el santuario, y era necesario cambiar las monedas, porque los judíos usaban una moneda pagana y en el templo nada pagano ingresa, entonces había que cambiar por una moneda propia, aunque este mercado era aceptado, Jesús está dando este mensaje. Dios no es uno con el que negocio. Dios es el Padre y su amor para mí es incondicional. Yo no tengo que ganármelo ni comprárselo. Él es pura gratuidad y aunque no lo mereciera, sin embargo, su amor siempre será fiel, porque me ama infinitamente. No tengo que llegar a acuerdos o a contratos como si estuviera simplemente en un negocio. Y el segundo gran mensaje que nos da Jesús, sobre todo en las palabras contra sus adversarios, destruyan este santuario y en tres días lo levantaré, pues es que ahora el nuevo lugar de encuentro con Dios ya no es el majestuoso santuario donde está la gloria de Yahvé, como lo pensaban los judíos. Ya no es este lugar precioso, embellecido por Herodes el Grande y que fue construido con una belleza sin igual, considerado a uno de las maravillas del mundo en aquel momento. No, el nuevo santuario es Jesús. Sus palabras, sus gestos, su vida entregada, es el lugar, es la experiencia donde nos encontramos con Dios. Dios, quien quiera rendirle culto a Dios, tiene que llegar a Jesús y aprender a vivir como Jesús, porque una vida como la de Jesús es la que a Dios le agrada. Ya Dios no mira sacrificios, ya Dios no mira actos piadosos, ya Dios no mira dónde en términos de lugares estamos rindiéndole culto. Ahora se trata de ir a Jesús, porque Él es el nuevo santuario y todos unidos a Jesús somos un santuario de la gloria de Dios. Yo me ponía a pensar estos días cuando nuestros templos todavía tienen su ingreso de alguna forma restringido o cuando en algunos lugares del mundo los templos católicos se han vuelto museos porque ya no hay fieles que los visiten o porque han sido de alguna forma confiscados por quienes se oponen a la iglesia. Los nuevos y verdaderos santuarios somos los creyentes. Cuando una persona no va a la iglesia, no frecuenta el templo, ¿dónde se encuentra con Dios? ¿Dónde ve a Dios? En la vida de los cristianos. Si somos capaces de vivir como Jesús, nosotros seremos el templo de la gloria de Dios y todos podrán ver en nosotros el rostro de Dios porque somos el lugar donde Dios habita y Dios habitándonos, Dios colmándonos, Dios saturándonos reflejará su gloria para todos los que se encuentran con nosotros. Para todo el que ya no va al templo físico, el testimonio de los cristianos es el lugar donde pueden encontrarse con Dios. Por eso Jesús lo dice, destruyan este santuario y en tres días lo reconstruiré, lo levantaré aludiendo a su pascua, a su muerte y resurrección. Él es el santuario de Dios, nosotros en Él también somos santuarios de la gloria de Dios. Ojalá que podamos recoger esta palabra tan bella que nos regala el Señor. Vamos por el tercer domingo de la cuaresma rumbo a la Pascua y que de verdad este propósito de renovación interior se pueda realizar cada día con mayor alegría, con mayor fuerza y decisión. Que podamos hacerle caso a Jesús y que nuestra relación con Dios cambie y pueda ser una relación de amor, amor gratuito, amor incondicional, así sea. Vamos juntos a profesar la fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. La Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En este domingo elevemos nuestras plegarias al Padre del cielo por medio de su Hijo Jesucristo. Oremos por el Papa, los Obispos, los Presbíteros, por todos los que cuidamos al Pueblo Santo de Dios, para que nos dé la fuerza y la sabiduría para conducirlo en verdaderos procesos de nueva evangelización. Pedámosle al Padre Dios por los gobernantes de las naciones para que trabajen incansablemente por la justicia que conduce a una paz estable y duradera. Oremos por todas las situaciones de violencia, de maltrato de la dignidad humana, de atropello de los derechos fundamentales, por todas las personas que sufren en medio de las guerras, de manera particular situaciones en Buenaventura, en el Pacífico. Que el Señor los acompañe y les ayude a encontrar caminos de armonía y de paz. Oremos por los enfermos, por los que sufren, por los que siguen siendo víctimas de la pandemia, para que también el Señor les conceda, si es su voluntad, la salud. Y cada uno presente allí donde está su personal intención. Acoge, Padre, las plegarias que te presentamos por medio de Cristo, el gran santuario de tu gloria, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Pongo mi existir Hay que morir Para vivir Entre tus manos Confío mi ser Hay que morir Para vivir Entre tus manos Confío mi ser Oren hermanos y hermanas para que la Eucaristía que estamos celebrando le agrade a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos Señor que la celebración de esta Eucaristía perdone nuestro pecado y nos ayude a perdonar las ofensas de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias Señor Padre Santo porque no dejas de llamarnos a una vida plenamente feliz. Tú Dios de bondad y misericordia ofrece siempre tu perdón e invitas a los pecadores a recurrir confiadamente a tu clemencia. Muchas veces los hombres hemos quebrantado tu alianza pero tú en vez de abandonarnos has sellado de nuevo con la familia humana por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro un pacto tan sólido que ya nada lo podrá romper. Y ahora mientras ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación lo alientas en Cristo para que vuelva a ti obedeciendo más plenamente al Espíritu Santo y entregándose al servicio de los hombres. Por eso llenos de admiración y agradecimiento uniendo nuestras voces a las de los coros del cielo cantamos tu grandeza y proclamamos la alegría de nuestra salvación. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor En nombre del Señor, en nombre del Señor Oh Dios que desde el principio del mundo Haces cuanto nos conviene para que seamos santos como tú mismo eres santo Mira a tu pueblo aquí reunido y derrama la fuerza de tu espíritu De manera que estos dones sean para nosotros cuerpo y sangre De tu amado Hijo Jesucristo en quien nosotros somos hijos tuyos Cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti Nos amaste hasta el extremo Tu Hijo que es el único justo se entregó a sí mismo en nuestras manos Hasta ser clavado en la cruz Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra Trazasen el signo indeleble de tu alianza Quiso celebrar la Pascua con sus discípulos Mientras cenaba con ellos tomó pan Te dio gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros De mismo modo terminada la sirena tomó el cáliz Sabiendo que iba a reconciliar consigo todas las cosas Por su sangre derramada en la cruz Te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebede todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Hacede esto en conmemoración mía El medio de nosotros está Jesucristo Él es el sacramento de nuestra fe Así pues padre al hacer el memorial de Jesucristo Nuestra Pascua y nuestra paz definitiva Y celebrar su muerte y resurrección En la esperanza del día feliz de su retorno Te ofrecemos Dios fiel y verdadero La víctima que devuelve tu gracia a los hombres Mira con amor padre de bondad a quienes llamas a unirse a ti Y concedeles que participando del único sacrificio de Cristo Formen por la fuerza del Espíritu Santo Un solo cuerpo en el que no haya ninguna división Guárdanos a todos en comunión de fe y amor Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Ricardo Ayúdanos a preparar la venida de tu reino Hasta la hora en que nos presentemos ante ti Santos entre los santos del cielo Con Santa María la Virgen, Madre de Dios San José su Esposo Y los apóstoles Con nuestros hermanos difuntos especialmente Humberto Jorge Adrián, Juan Alberto, Carmen Emilia Que confiamos a tu misericordia También te damos gracias padre por el matrimonio de Juan Felipe y Carolina Entonces en la creación nueva Liberada por fin de toda corrupción Te cantaremos la acción de gracias de Jesucristo Tu ungido Quien vive eternamente Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Dios es padre No es uno con el que negocio religiosamente Él tiene su amor para mí Es un amor infinito e incondicional Llenos de confianza le decimos entonces Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz Para que ayudados por tu misericordia Vivamos libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Con tu Espíritu Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros En mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Te sellan No Ten piedad De nosotros Y De nosotros Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta no puedo tocar, Jesús está aquí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta no puedo tocar, Jesús está aquí. Míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud. Muchos ciegos van sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta no puedo tocar, Jesús está aquí. Le hablaré sin miedo al oído, le contaré las cosas que hay en mí. Y que sólo a Él le interesará, Él es más que un mito para mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta no puedo tocar, Jesús está aquí. Oremos. Alimentado ya en esta tierra con el pan del cielo, prenda de la salvación, te pedimos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida lo que hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Inclina en su cabeza para recibir esta bendición. Dios, Padre de misericordia, les conceda a todos ustedes, como al Hijo pródigo, el gozo de volver a la casa paterna. Cristo, modelo de oración y de vida, los guíe a la auténtica conversión del corazón a través del camino de la cuaresma. Amén. El Espíritu de sabiduría y de fortaleza los sostenga en la lucha contra el maligno para que puedan celebrar con Cristo la victoria pascual. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen a Dios con sus vidas, pueden estar en paz. Amén. Glorifiquen a Dios con sus vidas, pueden estar en paz. Amén.